Muchísimas gracias Nathalie, nos encontramos aquí en los jardines del Gran Teatro El Cibao donde inicia desde esta noche la autoferia Anadive 2019 donde más de 2000 vehículos serán financiados por distintas entidades bancarias hemos hablado con uno de los directivos, José Hernández él nos va a hablar un poco más de lo que va a tratar esta feria Para que puedan presenciar un evento de la magnitud de la categoría como Anadive Regional Norte lo sabe hacer La mejor feria del país la hacemos aquí en el Cibao El Cibao es el Cibao en la ciudad corazón Aquí estamos para servirle, para brindarle los servicios de financiamiento de cinco instituciones financieras de un equipo de trabajo de Anadive Regional Norte que lo ha dado todo siempre para que esta feria quede como debe ser y bajo la garantía de Anadive como institución matriz Solo nos resta invitarle a todo el Cibao que se den cita a esta autoferia que inicia desde esta noche hasta el domingo Retorno contigo a los estudios